Música Soy Pedro Pedreño, asesor gastronómico de La Cocina de Arredo. Vamos a preparar un postre muy sencillo de hacer con nuestro ingrediente estrella, el melón platino. A parte del melón platino, tenemos como ingredientes unas obleas que podemos encontrar en cualquier mercado, en cualquier tienda. Tenemos azúcar moreno, tenemos canela y tenemos unas ciruelas pasas sin hueso. Y a parte nuestro melón platino que va a ser también el relleno de nuestras empanadillas. Lo primero que vamos a hacer va a ser picar nuestro melón. Lo vamos a picar en trozos muy pequeños para que no lo encontremos en el relleno de la empanadilla. Picando igualmente, muy finito, nuestras ciruelas pasas. Rellenamos las obleas de empanadilla. Las cerramos bien. Y las vamos a freír en un aceite de oliva de calidad a unos 180 grados. Una vez que estén fritas nuestras empanadillas rellenas de melón y de ciruelas, vamos a escurrir bien de aceite. Y las vamos a pasar todavía calientes para que cojan bien el azúcar, por ese azúcar moreno con canela. Y ya estarán listas para degustar. Y una vez que hemos frito las empanadillas, las hemos escurrido de aceite y las hemos espolvoreado bien con azúcar y con canela, pasamos al emplatado para presentarlas. Es, en este caso, ya que estamos trabajando con melón platino, que es un melón de tanta calidad, pues vamos a poner unos soportes para que nuestras empanadillas se queden mucho más chulas. Le ponemos una decoración con el mismo relleno. Aquí, por ejemplo, y aquí, por ejemplo. Y ya la tenemos lista para degustar. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! CC por Antarctica Films Argentina